Se dice preocupado por los fallecidos a causa del COVID-19, pero durante el minuto de silencio, Irving Pineda falta al respeto a las víctimas. Irving Pineda, corresponsal de Televisión Azteca para las Mañaneras de AMLO, se ha vuelto a convertir en tendencia, pues durante la conferencia de este martes un corresponsal pidió al presidente un minuto de silencio de pie en honor a los fallecidos por el COVID-19. Sin embargo, el reportero de Azteca decidió no ponerse de pie y prefirió salir del homenaje para ir por indicaciones, y segundos después, reincorporarse a la rueda de prensa, ya terminado el minuto. Así lo externó arroba AMLO la APP. Irving Pineda, Irving Chillón, de Azteca Azteca Noticias, chayoteros tercermundistas que solo usan a los fallecidos por COVID-19 para lucrar o atacar al presidente AMLO, pero no para darles respeto. Observen cuando hoy, por arroba Marco Olvera, el presidente pide un minuto de silencio. Pineda, de igual manera, ha sido duramente criticado por la forma en que se ha referido al mandatario, pues consideran que ningún civil debe tener este tipo de confianza con el tabasqueño, sobre todo tratándose de un miembro de la prensa. Así lo dijo arroba Sony Lobby. Yo solo pregunto por qué saluda así el nefasto chillón de Irving Pineda a mi presidente López Obrador. Eso no es un saludo, es una falta total de respeto a la investidura que representa AMLO, Irving Chillón. Es de recordar que el corresponsal es acusado de ser un nuevo aliado de la derecha, pues se ha aliado con personajes como Carlos Loret de Mola. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. A ver, tú, porque ya tenía tiempo que no venías. Gracias presidente, buenos días, buenos días a los funcionarios, buenos días a la gente que lo ve. Presidente, a mí le voy a hacer un exhorto de manera respetuosa, lo voy a exhortar, le voy a pedir. En México han muerto más de 44 mil personas como consecuencia del COVID-19. En días recientes usted hizo un anuncio solemne aquí atrás de Palacio Nacional, donde ponía 10 puntos para apoyar a la gente que había muerto por el COVID-19. Yo quisiera exhortarle de la manera más respetuosa que a través de esta trinchera donde usted da todos los días su mañanera, guardáramos un minuto de silencio por los caídos del COVID-19, si me lo permite. Y a continuación le hago dos preguntas más. Sí, nos ponemos de pie. Gracias. 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 Presidente. Presidente, a mí le voy a hacer un exhorto de manera respetuosa, le voy a pedir. En México han muerto más de 44 mil personas como consecuencia del COVID-19. Yo quisiera exhortarle de la manera más respetuosa que a través de esta trinchera donde usted da todos los días su mañanera, guardáramos un minuto de silencio por los caídos del COVID-19. Sí, nos ponemos de pie. Gracias, presidente. Le voy a formular dos preguntas. Es con el tema de la corrupción. El pasado 17 de septiembre del 2019, los ejecutivos del Banco de Origen Español que trabajan en México Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.